Dios, Pachiana, Paininois, Monás, Patria Masi, Chayamon, Chihuatajmanta, Udia, Kama, Udchun Chaykama, Ichariz, Kunandía, Devocio, Matutinanchich, Kailpachawazun, Nya Huiriz, Pakazun, Maymatachus, Apostol Pablo, Gelkaz, Pakarta, Tessaloni, Kayazhtaman, Jujari, Chizaigi, Iskai, Kartta, Tessalonizen, Cespiña, Kanchich, Chairaigo, Invitagi, Maskan Aygita, Maichus, Kazan, Udni uschantapis, quien sataua chihiasgan nina jinata. Kan gunamanta hermanos, Dios man graciasta koigupuni, maichus kananmanta jina y maraiguchus creeska y gicheska man chaita uiñasan. Jinatah kan guna pura munakus papis aswan aswan uiñasantah. Jairaigu no kaigu diuspa iglesiang nimpi maikusiyuan padlaigu kankunamanta. Ima raiguchus, tukui kreeiuan paciencia y gichiguan cehniuan katiyakachaska no ganchehka kasaspa kaspa niwanchig. Arimunaska hermano, hermana. Kaipisapa ugninchig no ganjigta rikukuspakanchis. Ima raiguchus, sapak unchai, no ganjig uiñasanjig, Senyor Jesucristupi, palabrampi kelkaskampi. Kikillantatah apóstol Pablo Iujarichisarga tukui hermanusta. No kaigu parlaiku kankunamanta, porque as katanya kankuna uiñaspa kaiigich tukui kreeipi. Pero ama kongaichisju. Paciencia wan, humildad wan, tukui kreei wan kankunaga, niaupahman rigichich, kai pachakui gichich, pawaigichich iskojina pataman niwanchi. Chaipi kasan, kaipanchis munaska, hermano, hermana. Paciencia wan, no ganjig, Senyor Jesucristupi, maillaki tiempopi. No ganjig, rikukunatianus, uj espejomangina, imainatachus kaigama, Senyor Uiñachihuanchi. Ewa keliumpi, devosión matutina ninka ijinata. Sapa ukninchik, yak ikunaska, ancha ima resorte jina kasan, pataman noganchix, pawaanapa jina. Ari, chaillaki ikuna sapa ukninchikta uiñachihuanchik, pataman rechihuanchik, mana chaillacho, niwanchi hajinata. Dius ninchekka, sapa ukninchikta munakun, chairaigu paika, paipi noganchik, seguruskanchik, chantaka noganchik, purinchik, mai rumis patata. Pero Senyor Jesucristo, haiwawasun, kaska, sapatusta, chairrumi patapi, chaillaki patapi, purinapa jina. Ahinatamunan, dius ninchik, sapa ukninchik, paciencia waan kreei waan nokanchi huiñananchihta. Kunandiyan imaigi kuska, niwenaigipak, dius pak kelkaskanta. Amasapayaigi alimentakunchuk, runamasiigiman, komparti haiwari, chaimikunata munaska, hermano, hermana. Dius pak yanapaini waan kunandiyak kanachi. Muzika 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 Muzika